Aplausos ¿Cómo se pasa el rato? Ya llevamos tres. Vamos a por la número cuatro, que va a ser un pasodoble. Pasodoble de título Vito, pasodoble Torero, dedicado al torero del mismo nombre. Nosotros le queríamos cambiar el título y llamarlo Fito. Con muy mal criterio por nuestra parte, según sus palabras. Vito para todos vosotros. Pasodoble. Vito para todos vosotros. Vito para todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!